En la escuela de Damas Soy el chapito, mi padrino, reinicié Facilidad de palabras y respeto, aprendí al lado de él Ya sabéis que vengo del dorado Soy el milicienciano, matatón, no puedo dar Es mi vida completamente distinta Voy abajo para arriba, me la debo llevar En la sierra hué mi rancho ayer En el tubo, me voy a pasear Platicando con el vinino Me dice el caro que le puedo ayudar Saben que el espaldo tengo apoyo De mis dos compadres, uno en la boli, otro en polio Mi respeto está mi fiel compadre Ahorita anda peleando por la plaza y mucha sangre Siempre ando bien cambiado Me atuendo color claro Yo también con mi pistola Sacada, cachas color dorado Me gusta andar También cuento con un gran amigo Si me asasina, podalo mirar Siempre conmigo Ya le di la puesta, mano derecha Porque el joven está listo Siempre se está bien alerta En el escuelo de Amazo Con punto final, pariente Che Copa Montana Fierro Viejo Che Copa Pillaco A mí también me ha pasado Que la gente a mí toqueado Muy bien, bueno Pero no le di ese gusto Me pego un susto Que aquí andamos bien Hay gente que por la pura envidia No quiere que disfrutemos Los placeres de la vida Mira los que hacen estas cosas Mi padre da un castigo No perdona que me expongan Mini empresa dedicada a hacer negocios Amando estudió Con respaldo de mi padre Las cuentas me salen Y fui al millón Ya se acerca el día de mi cumpleaños La música y la cafela Soy el jefe de las tierras Es porque ya está haciendo presencia Que la cachucha negra Don Joaquín Guzmán lo era El que anda en el equipo Conmigo Liebre mi primo No me ha de faltar Bien penduro en el trabajo Con los blancos y los radios Me lo sé de soltar Los banteras cuidando mi espalda Si algo se me ofrece Improviso nunca falta Ya que el sol ha dado varias vueltas Me duele retirada Porque negocio mañana No me ha de faltar No me ha de faltar